Erika Tukui junguane, kanta kuiar kane Manasakis yajun, dispapurit kane Kanta kuiar kane, tukui durar kane Kamai manrek pinzit, kawan rekur kane Uyangi, uyangi Kuiar neneis pahami, nyukat tak krici Los besitos continuarán, siempre, esto no tiene fin Con Erika Tu chiquita consentida Y siempre recordarás, y llevarás en tu corazón, que fui tu primer amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!